Me llamo Vitamina No quiero medicina Dun, 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 dun I'm looking for the one, for the pom-pom Diamonds are fun But what's make when you're dripping? They make me wanna come, 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 come All the fun, fun Never enter, never run, 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 run For the sweet, down Me llamo Vitamina Lina, 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 lina Soy tu adrenalina Lina, 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 lina Cuando cada noche cierran la cortina Me llamo Vitamina Lina, lina, lina Y cuando tú querés Soy tu adrenalina Lina, 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 lina Otra vez Me llamo Vitamina No quiero medicina Cuando cada noche cierran la cortina Flum, 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 flum Boy you savage, we need to get a room You are the one You make me dripping You make me wanna come, 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 come All the fun, fun Never enter, never run, 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 run For the sweet, down Me llamo Vitamina Y mi adrenalina Venga la noche cierran la cortina No quiero medicina Porque mi adrenalina Venga la noche cierran la cortina Me llamo Vitamina Lina, lina, lina Y cuando tú querés Soy tu adrenalina Lina, 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 lina Otra vez Me llamo Vitamina No quiero medicina Cuando cada noche cierran la cortina Me llamo Vitamina No quiero medicina Cuando cada noche cierran la cortina Me llamo Vitamina Lina, 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 lina Soy tu adrenalina Lina, 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 lina Lina Venga la noche cierran la cortina Me llamo Vitamina Lina, lina, lina Y cuando tú querés Soy tu adrenalina Lina, 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 lina Otra vez Me llamo Vitamina No quiero medicina Cuando cada noche cierran la cortina Me llamo Vitamina Abenda, lina, lina, lina Amor Vitamina Ch audition 4,7つ Venga la cortina Latina Subtitulado Ilu